Me levanto como siempre En mi corazón dos extraños solitarios Que inventaron la mañana Encendiendo las estrellas Apagando las ventanas Dos extraños solitarios Que escribieron una historia En el papel de la piel De donde vengo a gritar Serás feliz, espero Serás feliz, espero En la sombra de tus ojos Me cerró la puerta y ya no estás Me quedé mirando sin poder hablar Pero puedo recordarte Y encontrarte en un rincón Del pequeño cuarto de mi corazón Dos extraños solitarios Que inventaron la mañana Encendiendo las estrellas Apagando las ventanas Dos extraños solitarios Que escribieron una historia En el papel de la piel De donde vengo a gritar Serás feliz, espero Serás feliz, espero Me levanto como siempre Me levanto como siempre Con mi vieja amiga Soledad Me levanto y sigo sin mirar atrás Pero puedo recordarte Y encontrarte en un rincón Del pequeño cuarto de mi corazón Dos extraños solitarios Que inventaron la mañana Encendiendo las estrellas Apagando las ventanas Dos extraños solitarios Que escribieron una historia En el papel de la piel De donde vengo a gritar De donde vengo a gritar Serás feliz, espero Serás feliz, espero Serás feliz, espero Espero, espero Serás feliz, espero Serás feliz, espero Serás feliz, espero Serás feliz, espero